Hola, ¿qué tal, queridos hermanos? Les hablo en el nombre del Señor Jesús, soy el Padre José Chero de la Parroquia San Andrés de Tambo Grande, Perú. Y les hablo en este tiempo para decirles que solamente en Jesús hay salvación. Que confíen en Él, que esperen en Él, que se apoyen en Él, que doblen rodillas y le clamen a Él. Vuelvan su mirada a Jesús. No se desanimen, no se desesperen, no se angustien, no se angustien. Tengan valor, tengan ánimo. Como dije, apóyense en Dios. Muchas cosas están sucediendo. Se vendrán muchas cosas, dijo el Señor. Se vendrán muchas cosas, pero el que persevere hasta el final, dice el Señor, ese se salvará. Se dicen muchas cosas, hablan de muchas noticias. Vemos en las redes sociales muchas noticias y de pronto te entra miedo, te entra pánico, te entra angustia, te entra preocupación. De pronto tienes ganas de llorar. No te alarmes. Que Dios no te ha abandonado. Que Dios no abandona a quien se apoya en Él. No quedará defraudado, dice la palabra, quien se apoya en Él. Hablan muchas personas, están diciendo muchas cosas. No te dejes tampoco llevar por las cosas que diga la gente. Muchos están hablando de cosas raras, del nuevo orden mundial. Es verdad que todo este tiempo es como un reseteo. Empezaremos de nuevo, nada será igual. Pero el cielo y la tierra pasará, mis palabras no pasarán, dice el Señor. Así que, apoyado en Dios, seguimos para adelante. Fiados en el Señor, entramos en esta situación difícil y adversa. Fiados en el Señor, porque dice el Salmo 26. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es la defensa de mi vida. ¿Quién me hará temblar? Aunque un ejército acampe contra mí, mi corazón no tiembla. Y si me declaran la guerra, yo me siento tranquilo, porque el Señor es mi luz y mi salvación. Apóyete en Dios, que es más poderoso de todo lo que está pasando. Está por encima de cualquier tempestad, de cualquier guerra, de cualquier potestad. El Señor se le ha dado el nombre, sobre todo nombre, de tal manera que al nombre de Jesús, toda rodilla debe doblarse en el cielo y en la tierra, y toda lengua debe proclamar que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Él tiene la soberanía, Él tiene el poder, tiene el gobierno, tiene el dominio. Dios está por encima de todo. Por ello, no temas, no tengas miedo. Vuelvo a repetirte, no tengas miedo. Apóyete en Dios. Dirán muchas cosas, hablarán muchas cosas, pero tú no escuches otros comentarios. Escucha a Dios, escucha la voz del Señor. Todo lo que venga de Dios, escúchalo y créelo. Dice la palabra, si hoy escuchas la voz del Señor, no endurezcas tu corazón, no lo endurezcas. Confía, ten ánimo, ten valor, confía en el Señor, porque este es un momento propicio, es una oportunidad que Dios nos da para apoyarnos en Él, para volver nuestra mirada a Él, para no ser tercos, para no ser soberbios, sino que más bien es tiempo y oportunidad que el Señor nos concede para retornar como al hijo pródigo, para volver de nuestras andanzas, del lugar por donde nos hemos ido, volver a la casa del Padre. Vuelve también a la casa del Padre y, como el hijo pródigo dile, pues, he pecado contra el cielo y contra ti, que no merezco llamar mi hijo tuyo y el Padre. Dice el Salmo 50, un corazón quebrantado y humillado, tu Señor no lo desprecias. Dios no desprecia el corazón quebrantado y humillado. Dios no lo rechaza, que Dios lo acoge. Dios le hizo fiesta al hijo pródigo porque amaba a su hijo, porque perdonaba a su hijo, porque su hijo, porque su hijo volvió arrepentido y porque el Padre estaba esperando a su hijo. Y hubo fiesta porque hubo alegría, como dice Jesús, hay más alegría por un pecador que se convierte que por 99 justos que no necesitan de conversión. Hoy nos podemos confiar en el Señor y podemos abrirle nuestro corazón, nuestro interior y pedirle que el Señor entre en nuestra vida y tome el control de nuestra existencia y que lleve la rienda de nuestra vida. que sea Él pues tu Señor y tu Salvador, que sea Dios quien te sostenga. Ánimo pues querido hermano, querida hermana, que Dios te bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.